Perfecto, pues bienvenidos todos al Seminario de Autogestión Económica y Cooperativismo. Pues esta noche tenemos con nosotros a Leobardo Vega Telles, él nos va a dar la ponencia Experiencia de la Cooperativa Cruz Azul, él es titular del Departamento de Relaciones Institucionales, tiene más de 30 años trabajando en la cooperativa, es socio y en este momento tiene dos años participando en el colectivo de cooperativas de la nueva central de trabajadores. Entonces, le damos la más cordial bienvenida a nuestro ponente de hoy y le cedo la palabra. Adelante, señor Leobardo. Buenas noches a todos los que nos acompañan. Gracias a todos los que nos acompañan. Espero, y antes que nada, reciban un cordial saludo de nuestro presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa La Cruz Azul. Y es para nosotros un gran gusto y placer estar con ustedes compartiendo la experiencia de la Cooperativa Cruz Azul en el Seminario de Autogestión Económica y Cooperativismo. Para empezar, voy a compartir con ustedes un video que hicimos para, como parte de dar una pequeña introducción de lo que es la cooperativa. Permítame tantito. ¿Sí lo ven? Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! parte como introducción de lo que ha pasado de lo que es la empresa y dónde estamos ahorita quisiera empezar para enmarcar más o menos dónde estamos nosotros y creo que la relación que tenemos ahorita con Marco precisamente en las reuniones que tenemos nos dan un sentido de lo que es obviamente el que hacer del movimiento cooperativo aquí en México y para empezar, bueno, quisiera decirles que la primera parte de la exposición o de mi plática quiero recordarles precisamente que nuestra tercer sector de la economía a nivel nacional es el sector social el sector social de la economía de México es donde está precisamente las cooperativas es la economía social y solidaria y cooperativismo ¿Qué es este sector? Este sector de la economía es el sistema basado en las relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando el trabajo y el ser humano conformados y administrados en forma asociativa para satisfacer las necesidades de sus integrantes y comunidades donde se desarrolla básicamente esa declaración es lo que precisamente a nosotros como cooperativas nos enmarcan en este sector de la economía puesto que una cooperativa casi es en principio basada en la solidaridad cooperación y todo quería enmarcarlos en este sentido que nosotros somos parte del movimiento cooperativo y de la clase trabajadora hablar de cooperativismo nada más no les voy a explicar porque ustedes saben mucho más pero bueno la la idea de de que la 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 parte socialista o la parte autótica del socialismo en aquellos en aquellos años pues obviamente que tuvo su auge con con precisamente con un pensador Tomás Moro por allá en los hay mil quinientos de seis cuando hablando de de uno creo que estás un poquito lejos de tu micrófono creo a ver soy un poquito alejado este un poquito como cortadón a ver si me escucha mejor ahí está mejor sí muchas gracias entonces hablar de de esta utopía de la que mencionaba en aquellos años Tomás Moro que era una ilusión y un anhelo y escribió un libro en aquellos tiempos que precisamente se llamaba socialismo utópico me voy a referir a él nada más para que que recordemos que que tiene mucho que ver con los principios del cooperativismo y estamos hablando de de muchos años comentaba él que era un sistema económico que estaba organizado en torno a un conjunto de pequeñas comunidades que dentro de él había un sistema sistema comparable a la de las modernas cooperativas que produce lo necesario y en general pues obviamente eh se 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 enmarca mucho en las actividades que tiene una cooperativa donde no se buscaba la riqueza sino satisfacer las necesidades que se tenían en esa isla del Pacífico y hasta ahí le voy a dejar porque hay muchísimo muchísimo eh de suminitud con lo que nosotros como cooperativas queremos trabajar y vamos de ahí eh existieron después gente que llevaron a la práctica precisamente estas teorías estas eh esta utopía para no mencionar muchos pues está el primero que encontré que voy a decir una palabra que la voy a narrar muy fuerte fue en el año de mil setecientos a mil ochocientos veinticinco que predicaba precisamente esta utopía y él comentaba que predicaba la aplicación práctica de los socialistas que en aquel tiempo del siglo se comentaba esto de aplicar en la práctica este señor Loverdo creo que si se sigue oyendo un poquito como como si estuviera un poco alejado no sé si si sea que se está tapando el micrófono o como que se mueve algo yo le escucho como cortada la voz y se baja y se sube el volumen de su voz si ya ya le subió un poco más ok ahí está mejor ahí está mejor y bueno en aquel tiempo de los teóricos pasamos a la práctica y precisamente esa es una de las expresiones la aplicación práctica de los principios del socialismo cristiano por aquel año ya hablaban de esta parte que voy a explicar después y que para la cooperativa Cruz Azul ha tenido mucho que ver esta aplicación práctica bueno de ahí pasamos a que los los teóricos decían una cosa y en la práctica el exponente más fuerte fue Roberto Owen por ahí por ahí él era director de producción de una de las industrias textiles ahí en Inglaterra igual por los siglos mil dieciséis y bueno él comentaba y tenía una hipótesis decía que el entorno donde los hombres viven y trabajan modelan el carácter de las personas creo que él con estas expresiones quitaba la idea y decía que la mentalidad existente en su época decía que las la ignorancia el crimen y la pobreza eran males sociales inhabitables e innatos de los niveles más bajos de la sociedad eso es precisamente de lo que se trata nosotros como cooperativa intentamos precisamente compartir la progresa a través de la educación y creo que todo esto conlleva como historia precisamente para que cuando oiga nuestra nuestra historia un poco más adelante tenga mucho énfasis en estas cuestiones de educación eso nada más es para enmarcar un poco de historia y bueno de ahí lo último que voy a comentar de esta parte de la de la historia es precisamente con los pioneros de Roch de él que también en en aquel el siglo el siglo diecisiete pues ya llevaron a la práctica algo más grande precisamente en ellos cooperativas ya hay formas basadas en principios y valores todavía por ahí en la actualidad tenemos muchas cosas de ellos y bueno de ahí como historia vamos a pasar al siguiente punto que de mi de mi posición es precisamente pasar al al cooperativismo en México y voy a hablar de la de la etapa postrevolucionaria y la promulgación de las leyes las primeras leyes generales y las cooperativas aquí en México y bueno en el porfiriato fue realmente como en el en el neoliberalismo de hoy pues muy marcada la explotación de las personas cuando se termina la revolución obviamente que como una expresión contraria a esa explotación hubo una serie de 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 acciones que el gobierno emprendió precisamente apoyando estos movimientos cooperativos que datan de mil novecientos a inicios de mil novecientos veinte hasta la promulgación de la de la ley del del treinta y ocho del sí de mil novecientos treinta y ocho con con el presidente Lázaro Cárdenas y de ahí hasta la siguiente gran cambio que fue la 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 ley general de sus cooperativas que que fue mil novecientos noventa y cuatro de ahí es precisamente donde nace estos años tiene mucha relación con lo que sigue con la historia de la cooperativa porque porque se pudo hacer la cooperativa vamos a a entrar ahorita en la parte de cómo empezó la la cooperativa cruz azul y y cómo fue que se desarrolló en este clima de post revolucionario ya les comenté que era un una reacción precisamente a esos tiempos tan difíciles de la revolución y bueno para que sepan ustedes la cooperativa la cruz azul antes era una sociedad anónima y fue creada por los años mil ochocientos en el siglo diecinueve mil ochocientos ochenta y uno para ser precisos se instala una fábrica de cal en lo que hoy es la cooperativa lo que hoy se llama ciudad cooperativa cruz azul hidalgo debido a los problemas económicos que enfrentó precisamente esta persona el británico Henry Heavall tuvo muchos altibajos tenía que pedir préstamos a los bancos entró en crisis y bueno en mil novecientos diez muy cerca de la fábrica está la la fábrica de cemento tolteca competencia directa de lo que era cruz azul esta empresa tolteca a través del tiempo hemos hemos acordado de alguna manera hemos visto que fue fundamental en la creación de la cooperativa puesto que en la depresión de los del año mil novecientos veintinueve la cooperativa cruz azul es comprada por la fábrica tolteca precisamente en el tiempo como les decía la empresa la cruz azul estaba en problemas económicos y tolteca hizo una propuesta la compró y bueno la idea de esto es que los sindicatos que en aquel tiempo trabajaban para la cruz azul pues no se finiquitaron no aceptaron la la el finiquito y bueno ellos querían que quedarse con los medios no ser liquidados y bueno a través de ese conflicto llegó a a los trabajadores de aquel tiempo ciento noventa y dos compañeros o sus fundadores fueron quienes determinaron hacer la cooperativa como ven el apoyo del gobierno estatal y federal fue en base a lo que decíamos de la historia post revolucionaria y que el presidente Lázaro Cárdenas pues apoyó así como los gobernadores del estado de Hidalgo y es por eso que el dos de noviembre de mil novecientos treinta y uno se conforma la cooperativa la cruz azul como ven ustedes el dos de noviembre ya estamos próximos vamos a cumplir noventa años como cooperativa esos ciento noventa y dos personas para nosotros son el ejemplo que que tenemos que seguir en la cooperativa son muestras de trabajo muy duro de trabajo que nosotros en el recuerdo de la gente de los abuelos comentan que pues no había no había ingreso realmente fue una situación muy difícil para los socios fundadores pero ahí estuvieron y hasta la fecha vamos a cumplir noventa años voy a hablar de lo que es ahora una cooperativa yo creo que ya es un tema que todo mundo lo hemos tocado y más en este en este seminario y que me gustaría empezar a decirles que pues la cooperativa es una empresa una empresa que se centra en las personas la producción del cemento es un medio para obtener una calidad de vida aceptable dentro de de la cooperativa para cada uno de los trabajadores no es el fin en la obtención de la riqueza sino es tener mínimo una calidad calidad de vida aceptable y mencionarles que el movimiento cooperativo las cooperativas están lejos de ser un fenómeno marginal sino que el 12% de la población mundial está constituido por por cooperativistas algunos de esos tres millones de empresas que que están en el planeta pues obviamente tienen nuestro mismo modelo cooperativista estos son datos que tiene tenemos en la alianza cooperativa internacional obviamente que nosotros como cualquier cooperativa en el mundo está basada en los valores cooperativistas que conocemos que es de autoayuda autorresponsabilidad democracia que eso es otra de las cosas que quiero como valor remarcar democracia y igualdad equidad y solidaridad esa es otra palabra que nosotros la vemos en los libros y se nos hace así como algo escolar y les voy a contar por qué en esta lucha que hemos emprendido ya se enterarán esos dos valores nos dieron vida a a que hora estemos aquí con ustedes la lucha ahora sí voy a entrar en materia de lo que me invitaron ya una vez que sabemos pues de dónde parte el tema del cooperativismo vamos a entrar de lleno nosotros comentando que la lucha de la cooperativa tiene varios años y quiero comentarles que después de 1931 cuando la fábrica empezó a trabajar como cooperativa hemos tenido tres tres directores generales nosotros sabemos obviamente que las cooperativas su estructura jerárquica es la asamblea general los presidentes de los consejos de administración y vigilancia y puede haber o no directores generales o director o gerentes generales en el caso de la cooperativa se optó por tener un director general abajo precisamente de lo que sería la estructura respetando la asamblea general y los consejos de administración y vigilancia en aquel tiempo y esto son palabras de compañeros que vivieron de cerca a través de la historia el papá de Guillermo Álvarez Cuevas se llamaba también Guillermo Álvarez y se apellaba Macías él fue 20 años director general y por lo que se comenta pues obviamente él creía se creía dueño de la de la cooperativa y esto se lo voy a remarcar un poquito más adelante creemos que por comentarios que después de que su hijo fue fue director general pues también pensaba que esto era parte de su herencia así lo así lo han comentado gente que que tuvo conocimiento de los hechos en su momento y bueno para para llegar al punto donde partimos nosotros en esta lucha hubo muchas muchas luchas aisladas de de enfrentar al poder que tenía eh Billy Álvarez lo voy a llamar así Billy Álvarez porque en su momento era para nosotros una persona honrada una persona que hacía bien las cosas pero que sentimos nosotros que era nada más la forma en la que a nosotros nos ganaba voy a continuar en el año dos mil diez eh su hermano Alfredo le voy a decir quiénes quiénes eran era Guillermo era Alfredo su hermano y era su cuñado Víctor García ellos tres para el año dos mil diez nos hicieron creer y esto se lo voy a a comentar que entre Alfredo y Guillermo había problemas Alfredo Álvarez sacó información de desvíos de desvíos que estaba haciendo su hermano hacia Europa y y se hizo una presentación con algunos compañeros en la fábrica de Cruzul Hidalgo donde había malos manejos así es como eh ese grupo que ayudaba a Alfredo se le denominó los veintes porque eran veinte personas que apoyaban a Alfredo esas veinte personas estaban en contra junto con Alfredo contra Guillermo Álvarez y ahí es donde uno ya entra a a la participación de de lo que en política se dieron eh los hechos que a continuación les voy a le voy a a mencionar bueno una vez que eh en una asamblea Alfredo y los veintes quisieron atacar al licenciado Guillermo conociéndonos entre nosotros sabíamos de las capacidades que tenía Alfredo y optamos por no apoyar a a él aunque sospechábamos que había cierta validez en la información que se estaba dando pero era más peligro más peligro que Alfredo su hermano se se hiciera del poder creíamos nosotros que no tenían la capacidad y por ese temor apoyamos a a Guillermo a Guillermo Billy Álvarez eh una vez que que por por en la asamblea se 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 presentó la información eh mucha gente nosotros no no votamos porque porque se siguiera una investigación puesto que sabíamos nosotros que posiblemente era cierto pero quien iba a quedar en el poder era Alfredo como se los comentaba y en esa asamblea se excluyeron a esas treinta veinte personas más más Alfredo y por un problema administrativo en la orden del día eh nuevamente regresaron nosotros confiados en que Guillermo Álvarez estaba a salvo en ese momento empezamos a trabajar e hicimos algunos cambios y eh vimos con el tiempo bueno cambios como cual eh vimos nosotros que se le vendía cemento casi al costo a muchos distribuidores se hizo un estudio y se corrigió y se le vendía cemento a quien más dejara utilidades o ingresos para la cooperativa y se modificó todo un proceso en ese momento Guillermo lo aceptó y empezamos a ver como nosotros como cooperativa tenemos más ingresos pero de repente eh empezó a dar muestras de mucha familiaridad y amistad con esas gentes que los habían que lo habían demandado en algún momento dado este este movimiento que hizo Guillermo obviamente nosotros lo sentimos como traición puesto que lo habíamos apoyado de 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 ese momento en la que él se unió nuevamente con su hermano Alfredo y los veintes empezamos nosotros a ver que nosotros empezábamos a ser ahora los opositores de de los veintes con Guillermo Álvarez eso es así como nosotros empezamos a ver que que algo algo estaba pasando con este trío era Guillermo que era Alfredo que era Víctor Garcés Víctor Garcés era jurídico y a través de los de las tres personas obviamente a través de la corrupción que ellos ejercían pues eh toda aquella persona que teníamos un criterio diferente a ellos pues éramos nosotros sancionados y le puedo comentar que en la asamblea del dos mil quince se trató de vender el cuarenta y cinco por ciento de los activos de toda la empresa incluyendo el club deportivo y oficinas y todo y nosotros nos opusimos en asamblea y me correspondió dar el cierre a esa manifestación que el director general propuso de la venta de los activos puesto que ninguno de los consejos que en ese tiempo estaban quiso presentarla y no era para llevarla al pleno y sin en cambio lo hizo y en mi caso de 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 la participación todos los compañeros que participaron en la asamblea decían un rotundo no inclusive la misma gente que lo apoyaba nunca se manifestó a favor de la venta puesto que sabíamos que con esto se iba a perder con nuestra cooperativa puesto que con el tiempo iba a comprarla él a través de un prestanombre mi participación ahí fue que dejara ya de pasar a más gente que nadie apoyaba el proyecto y que no lo llevaran ni a votación y ahí se acabó precisamente ese intento el hostigamiento a partir de ahí fue pero increíble el hostigamiento y acoso y encarcelamiento de nuestros compañeros fue de manifiesto así como les comento fue atroz fue deliberado en qué año estábamos ahí en el 2015 en el 2015 nosotros en esa fecha del 2015 hacia acá hacia las fechas recientes nada más para para decirles quiero tener aquí a la mano un documento donde viene precisamente parte de 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 lo que de lo que pasó y aquí en encarceló para empezar el primer encarcelado fue precisamente el compañero Raúl Enríquez y él fue acusado por una compañera que la había amenazado y y como él estaba en contra de de Billy lo metió a la cárcel en Tula al final de de los días pues salió libre puesto que no se pudo comprobar las amenazas él se pasó nuevamente terminando el proceso para salir me imagino que llegó a un acuerdo precisamente con Billy de que los dejaba salir pero que dejara de de hostigarlo en sus cosas que él hacía junto con su hermano y su cuñado y él se pasó del bando de 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 ellos después de ahí metieron a nuestro compañero el director financiero con una con una falsedad diciéndole que había amenazado en Oaxaca cuando él estaba aquí en la Ciudad de México también metieron a la cárcel a nuestro presidente del consejo de administración en Veracruz a nuestro presidente del consejo de administración de de vigilancia también y bueno estaban en intentos de meter a la cárcel también a nuestro gerente de planta de Cursul Hidalgo y bueno esto es así era amenaza tras amenaza y esto se los comento porque así fue yo a mí me tocó ir a las cuatro entidades federativas a apoyar a nuestros compañeros que estaban en esa desgracia al final de los tiempos obviamente salieron se investigó y personas que que estuvieron conudidas pues hasta la cárcel fueron a dar pues porque todo se comprobó que era pura puros inventos bueno esto fue lo que nos pasó en todo este tiempo y una de las acciones que nosotros tomamos cuando se llevaron a la cárcel a nuestro presidente consejo de administración fue que hicimos una protesta en el edificio corporativo y cerramos simbólicamente la dirección general a esos momentos ya no nada los detenía él desde dos mil trece tenía un juicio que había perdido donde se le quitaban las facultades que él manifestaba que él realizaba y que no le correspondían esas facultades eran nada más del consejo de administración y bueno sin ninguna facultad empezó a suspender a compañeros quitándoles de su dinero de su salario y así fue como al final de de este tiempo fueron fueron suspendidos suspendidos a mí también me tocó ser suspendido sin ninguna razón yo mi participación como socio de frente y sin ninguna mala digamos mal sentimiento o lo que nosotros comentamos nunca hicimos algo mal simplemente dijimos lo que teníamos que decir en su momento ya para esta para estos momentos nosotros tuvimos una asamblea en el veintinueve de septiembre del año dos mil diecinueve en el año en ese año dos mil perdón dos mil dieciocho en septiembre durante una asamblea general nos organizamos ya que veíamos que él venía con con esa actitud nos organizamos y teníamos reuniones afuera para discutir los temas y en esa asamblea ganamos la los consejos de administración y vigilancia y obviamente que Billy Álvarez Garcés y su hermano mandaron a cinco compañeros diciendo que no habíamos hecho en la en la en la elaboración de de la convocatoria no habíamos puesto la dirección de donde iba a hacerse la asamblea y cinco compañeros deliberadamente no fueron para impugnar una vez que si los resultados de la asamblea no le convenían a a Billy Álvarez entonces fue en esa asamblea donde nosotros ganamos precisamente los los consejos los dos consejos de todos los integrantes y mandó Billy a impugnar esa palabra de impugnar después la voy a comentar más adelante esa impugnación de esa asamblea fueron solicitaron al juez dictar medidas cautelares y dejaban impedidos a los presidentes de los consejos de administración y vigilancia de su de sus funciones aún así increíble se metió con la la el trabajo de los compañeros y también lo suspendió de sus trabajos al al interior en esta acción se les olvidó de mandar también a todos los integrantes del consejo de administración y vigilancia y cuando los presidentes estaban impedidos nosotros los otros compañeros de los consejos sesionaban en la banqueta puesto que no nos dejaban entrar de estas como les decía reuniones clandestinas empezar se empezó a formar el grupo de hijas esposas abuelas amigas y se hizo una asociación civil que se llama cruzadas precisamente para apoyar a los a los esposos que estaban trabajando todavía y nosotros estamos fuera para que no tuvieran represalias allá adentro les puedo comentar de las dos palabras que en ese momento ya estábamos suspendidos de de la democracia que no teníamos en ese momento se convirtió en en un dictador y se y tengo por aquí la expresión de un compañero que decía que con 32 años en el poder tejió una estructura de corrupción con abogados y autoridades los que permitió manejar a la cooperativa fuera de la de la legalidad y con una pésima administración beneficiando amigos y familiares mientras que los socios cooperativistas lo estuvo oprimido y cada vez que un socio cuestionaba era castigado y removido de su puesto de trabajo inclusive se dio lujo de suspender a socios sin goce de sueldo ya se los había comentado recordemos que su papá ocupó por 20 años la presidencia y lo que les comentaba creo que ellos creyeron que eran dueños de la cooperativa estas expresiones son de un compañero muy cercano era precisamente secretario del consejo de vigilancia el compañero y bueno todas estas expresiones y toda esta historia de terror pues la sufrimos en carne propia en carne propia el director comercial como les decía cuando lo metieron a la cárcel en veracruz ahí lo acusaron de violación y obviamente que todo era manipulado y en este caso precisamente agarraron por ahí un expediente lo clonaron y después no coincidían las firmas todo lo que lo que habían dicho entonces se les vino abajo y lo tuvieron que dejar salir al sexto día él estaba en veracruz una muestra ya en estas fechas de solidaridad es que nosotros festejamos el primero de mayo en la ciudad cooperativa Cruzul con un desfile y nos organizamos precisamente los que estábamos en contra y hubo la orden de Billy de suspender ese acto y el cual fue muy nutrido de nuestra parte fue mucha gente que ya estaba cansada a estas alturas y lo realizamos siendo un éxito para nosotros a partir de de esas acciones el 13 de mayo del mismo año 2019 10 compañeros más fueron suspendidos y después en el septiembre del 2019 por las acciones que les comenté fueron suspendidos hasta 51 51 compañeros han meto goce de suspendido en octubre del 2019 sin goce de sueldo por 10 meses si ven ustedes los demás compañeros tuvieron un año y medio suspendidos sin goce de sueldo ninguna retribución y aquí es donde hablo de la solidaridad la solidaridad de los compañeros que estaban dentro hacían colectas y nos daban dinero para que los que estábamos afuera resistiéramos en ese momento estoy hablando de octubre del 2019 a mí me correspondió ser de la comisión para ir a buscar ayuda y justo con la experiencia del sindicato mexicano de electricistas y el colectivo de cooperativas nos arroparon y desde entonces estamos con ellos trabajando porque esta parte que les quiero platicar es que nosotros sin los ingresos nosotros sin los recursos como estábamos acostumbrados la verdad que falta esa parte de la solidaridad que nosotros vemos ahora que hace tanta falta en las cooperativas y en aumento cooperativo nosotros estamos de regreso nosotros somos una nueva administración vamos a refundar la cooperativa y esto como comercial con toda esta experiencia que vieron ustedes precisamente de lo que comentábamos al principio de las palabras precisamente de 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 la de las experiencias que tuvieron los los cooperativistas de inicio que trabajaban de la mano de la unión etcétera realmente nosotros lo vivimos en carne propia y eso es lo que les quería transmitir que que se hizo pues obviamente como les dije para luchar con este monstruo de 32 años ya lo verán ahorita en la siguiente parte que les voy a mostrar tuvimos que ser muy determinantes nadie nadie sin dinero fue a pedirle clemencia nadie de nosotros o así como dicen en el Arrugot nos partimos todos los 51 personas suspendidas los 51 resistimos y entramos nuevamente con toda la legalidad a nuestra empresa hasta aquí es parte de la de la lucha y voy a a mostrar ahorita la presentación que tengo espero no llevarme más de 5 minutos porque ya lo que les platiqué es parte de lo que vamos a ver voy a compartir precisamente esa presentación permítanme si la ven sí sí se ve bueno pues voy a empezar esto va a ser un recorrido muy rápido de lo que les comenté de las atrocidades y todo lo que hizo Billy Álvarez aquí con nosotros en esta parte nosotros partimos como bien les dije de la asamblea del 29 de septiembre del 2018 con una asistencia del 95% y ganando los consejos de administración y vigilancia con el 90% de la votación de esa asamblea como ven aquí estoy mencionando que Guillermo Álvarez Cuevas y el grupo de los 20 como su hermano también atentaron contra la democracia y la paz social de la cooperativa impugnando precisamente lo que les decía esa asamblea teniendo de pretexto que 5 compañeros no habían encontrado la dirección donde llevamos a cabo la asamblea y bueno lo que pretendía Billy siempre tuvo en su conciencia es que él ejercía solamente el poder nosotros como conciencia decíamos que la cooperativa en un momento dado tenía que pedir dinero para pagar los sueldos puesto que se acuerdan que les dije que vendía el cemento por debajo de hasta veces del valor de producción del cemento y no había ingresos lo que quería hacer era una estrategia para quebrarla y comprarla a él a través de prestanombres entonces nosotros hicimos conciencia que nosotros éramos la última generación que pudiéramos que pudiéramos salvarla este esta transparencia esta momento la verdad que para nosotros nos hacía mucho eco y por eso que la quise poner porque no funcionaba como una cooperativa porque él ejercía el control él decidía todo porque no había rendición de cuentas siempre lo pedimos y nunca nos dio información financiera o inclusive hasta del propio club deportivo como ustedes saben fue un fracaso en sus manos porque no existía la democracia porque le daba compraba voluntades aprovechándose de las necesidades de los compañeros por aquí en las siguientes adelanto hay un concepto que les voy a decir porque se preguntarán ustedes pudo hacer tantas cosas nosotros decíamos que no queríamos vender la cooperativa como les mencioné que siempre buscaba a través de la corrupción estar en el poder a través de dar dádivas y no ejercer lo que las autoridades habían determinado para su gestión él no tenía facultades y aún así las ejercía de facto esa palabra de facto es por mis calzones así de fácil eso es lo que hacía compraba voluntades y nunca llegaban las autoridades a ejercer precisamente que él no tuviera esas facultades me voy a pasar de ello estos son los puntos centrales pero cada uno de ellos es que queríamos que la asamblea general se respetara que los estados financieros nos lo presentara que alto al terrorismo como les comentaba no a las dádivas personales él tampoco aceptó socios nosotros éramos mil quinientos y bajó hasta setecientos ahora somos setecientos y bueno nosotros decíamos que no había dinero para los servicios médicos Cruz Azul tenemos nuestros propios recursos orientados hacia ese tema y no había ni había para la parte de los jubilados como como hacía esto pues es parte de lo que él lo hacía a través de la corrupción esta es la la parte en la que les decía precisamente del punto que les comentaba al principio de la aplicación práctica esto lo comento con un compañero que él viajó en su momento a Rusia ha estado metido en el cooperativismo en el socialismo y platicando con él es una persona que para mí nos ha ayudado mucho a entender esto del cooperativismo y la orientación que le queremos dar en esta nueva administración y es la base de la educación tienes que trabajar en una cooperativa haciendo bueno en lo que haces tienes que ser un buen técnico tienes que ser un buen profesional ese es uno de las de las características de la educación la parte técnica la otra es saber la estructura respetar la ley general de sociedades cooperativas así como la asamblea y y y cómo está conformada la estructura con el consejo de administración y vigilancia y lo otro lo último lo más importante esto es educación los principios y valores que tiene el cooperativismo pero si no son aplicados de nada sirve en una cooperativa ese es el valor que les decíamos nosotros que a golpes a golpes a golpes tomamos esta conciencia cooperativa a través de estos valores a través de estos principios pero ejerciendo su aplicación sobre ellos y esto si lo ven desde mil en el siglo 16 ya lo mencionaba si no lo llevamos a la práctica por eso Billy hizo lo que lo que quiso con nosotros ¿por qué? porque precisamente teníamos miedo en su momento pero tuvimos arrinconados a perder la cooperativa nuestra nuestra conciencia fue donde detonó y y precisamente por eso dimos la lucha por este concepto de conciencia cooperativa si todo lo que eres buen técnico sabe la estructura y sabe los valores y principios y no lo ejerces de nada sirve el cooperativismo eso es precisamente lo que nos ha dejado de elecciones esta lucha que hemos tenido contra este monstruo siguiendo en la presentación ¿cómo hacía los delitos? rápidamente veía a quién se le ponía o estaba en desacuerdo comenzaba a desprestigiarlo empezaba a tener tratos con las autoridades eran detenidos con lujo de violencia me tocó el día que agarraron al presidente del consejo de administración él iba para su casa a las dos de la tarde yo estaba comiendo y lo bajaron de su carro dejaron su carro abandonado nos avisaron y dejé de comer junto con otro compañero fuimos al búnker que le llaman todavía no llegaba realmente sufrimos pensamos que le hubiera pasado otra cosa llegó a después de una hora de nosotros haber llegado ahí quedaba en calidad de preso como ustedes lo vieron y al ser liberado la dirección general pues obviamente si estabas con él te daba dádivas para tenerte de su lado como pasó con el compañero Enríquez y en caso de no ceder pues obviamente que te dejaba a tu suerte y sin dinero suspendido este es precisamente un discurso no lo vamos a leer pero lo que decía es que en la Cruz Azul un director general no podía durar más de 10 años él lo logró a través de comprar voluntades y puesto que como dice nuestro compañero que estuvo en ese tiempo como hacía y ejercía para tener el control de los consejos él decía que decía que por 20 años aquí está decía encontrando dice aquí que hacía realmente lo que les comentaba ponía gente que una vez que los encontraba haciendo ciertas tranzas él decía dejar hacer y dejar pasar esa era su frase favorita dejaba hacer tranzas a los compañeros y después los perdonaba y pues les voy a mencionar a alguien no sé si esto lo sepan pero un día se castigó a algún compañero y se le mandó precisamente a la parte de movimiento cooperativo no voy a decir nombres pero él estaba antes que yo aquí a él se le había acusado por un desvío de recursos y su castigo fue ese y así es como cuando él ponía candidatos a los consejos ganaban puesto que tenía mucha gente comprada y bueno el discurso de aquí es que 10 años era lo que tenía que durar el periodo de la dirección general básicamente esa era la política porque decimos que era no existía una democracia porque por más que votábamos él se organizaba con los que compraba y así nos ganaba porque es una tiranía bueno el término de tiranía o un dictador pues obviamente en la definición más clásica de un diccionario común es como dice aquí soberano que recibe o se arroga el derecho de gobernar con poderes absolutos y sin someterse a ninguna ley y tiranía formar forma de gobierno en la que el gobernante tiene el poder total absoluto etcétera para nosotros al final lo desmascaramos y así es como lo llamábamos ¿cuánto costaba la corrupción? esta cantidad de 10 millones es lo que equivale como dice aquí a lo mejor tener una planta encontramos ahora que regresamos el 6 de agosto documentos donde había lista de jueces de medios pagadas y esas eran las cantidades y mayores para mantenerse en el poder de facto ¿qué experiencia nos ha dejado todo esto? que nadie nadie puede permanecer con el poder absoluto en ninguna de las cooperativas yo no digo empresas porque ahí son dueños pero una cooperativa no puede mantenerse con el poder absoluto sobre una persona y no lo vamos a permitir en lo sucesivo ustedes si no oyeron hablar de este esta ley la iniciativa de ley que tanto daño nos ha hecho en la desunión del momento cooperativo y aquí está Marco para que escuche si no lo había visto compró a diputados pagó a legisladores para hacer una iniciativa de ley donde él fuera el administrador único esta propuesta obviamente fue amparada por otras organizaciones que no viene al caso comentarla ahorita pero esto fue lo que él hizo a espaldas de nosotros y nosotros trabajando de 8 de la mañana a 6 de la tarde y Billy haciendo todo esto por fuera corrompiendo todo a su paso para que se quedara como director único eterno o como administrador general único pasó con nuestro equipo obviamente que ustedes saben más tantos años de sufrimiento tantos años de pena de que ya merito la corrupción estaba aquí estaba en el club deportivo encontramos documentos donde él apostaba a perder así de fácil no voy a decir más puesto que también hablar de nuestra cooperativa es 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 hasta cierto punto pues algo algo de sentimiento me gusta mucho el fútbol como a muchos de nosotros y enterarnos de esto y a la afición la verdad que teníamos ese compromiso y entrando nosotros el 6 de agosto del año 2020 cambió esto y el campeonato fue con nosotros con esta nueva administración corrigiendo todo el daño que había hecho aquí nosotros gritábamos y gritábamos y esta es otra de los temas que voy a comentar con ustedes el que nos vean gritar y que nos escuchen movernos movernos y estar tocando puertas para que nos escuchara para luchar contra este monstruo esta esta resolución que tuvo a bien el poder judicial de de quitarle nombrarle decirle notificarle que no tenía la facultad fue desde el 2003 se acuerdan que les comentaba que todo esto fue en 2010 2015 las fechas importantes bueno en el 2013 se le quitaban las facultades y aún así las ejercidas de facto él es Víctor Manuel Velázquez él es nuestro presidente del consejo de administración hoy en la actualidad y nosotros decíamos a los compañeros precisamente da sentimiento saber que muchos de nuestros compañeros no estaban de acuerdo que hay un sector que nosotros tenemos todavía que siguen apoyados por Billy y Álvarez y que son dos cosas que nos aterran todavía pero que nos lleva a estar latente en la lucha una de ellos es la iniciativa de ley y la otra es la toma de la fábrica de Cruz Azul Hidalgo en manos de los compinches de Billy Álvarez Alfredo Álvarez y Víctor Garcés este buena noche compañero Leobardo sí perdón la interrupción una pregunta ustedes siendo tantos socios alguna vez metieron alguna demanda o algo por el estilo contra estas personas o la tienen o cómo está ahí perdón desconozco el tema soy un poco un seguidor del equipo y de aquí vivo aquí cerca de Tula entonces me gustaría saber algo al respecto sí todo el tema jurídico nosotros desde el punto de vista que hemos ganado todo ha sido legal todo ha sido con procesos legales y obviamente que luchamos para que Billy Álvarez le voy a comentar algo que en la parte jurídica es muy muy conocido en medios y es que exactamente lo que sigue en la siguiente filmina va a responder a tu pregunta perdón la otra ocasión vi en los periódicos que vi una una ejecución de sentencia es una 187 2013 no se tenga conocimiento al respecto claro te acuerdas que aquí es esta la resolución te decía que precisamente había perdido esas facultades hubo compañeros que lo denunciaron y ganaron pero no se llevaba a cabo la ejecución ahí es donde estaban precisamente atorados porque por la corrupción pero y esas sentencias de ustedes perdón sí 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 de los de compañeros de la 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 rúsula obviamente en la siguiente perdón perdón interrumpiendo nuevamente disculpa antes de que pase otro este yo creo que las preguntas las vamos a hacer al final vamos a vamos a esperar a que nuestro ponente termine su ponencia y al final si gustan este iniciamos la ronda de preguntas y respuestas gracias ok dando respuesta y ya voy a terminar faltan por aquí dos tres apuntes más importantes y bueno él decía que era inocente que todo era una campaña mediática en su contra y que él se iba a presentar a las autoridades con todas las pruebas de su inocencia qué pasó en la actualidad es investigado por la fiscalía general de la república la unidad de inteligencia financiera por lavado de dinero administración fraudulenta pagos a empresas fantasmas envío de dinero a paraísos fiscales y depositar activos de la cooperativa a un fideicomiso sin autorización de la asamblea general sus cuentas siguen bloqueadas funcionarios de la cooperativa actualmente suspendidos conjuntamente con cuarenta y nueve socias y socios entregaron pruebas que documentan estos delitos se acuerdan que les mencionó ahí les mencionaba que yo estuve y y en esa denuncia que hicimos éramos cuarenta y nueve cincuenta y uno más o menos era la la cantidad que que tenemos pero nosotros denunciamos precisamente parte de 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 estos ilícitos que se tienen y como ustedes ven todo esto es a través de la parte jurídica que nosotros hemos tenido y por eso el que está prófugo prófugo de la de la justicia estas son fechas importantes interesantes para nosotros el veintiocho de julio después de un año cuatro meses de haber metido la denuncia por eh salida de dinero a empresas fantasmas se le dicta la orden de aprehensión y desde entonces está prófugo de la ley el primero de agosto renuncia Billy con esta carta que está a un lado despidiéndose y el seis de agosto nosotros entramos a las oficinas del corporativo con toda la parte legal desde entonces estamos trabajando ya llevamos un año del dos mil veinte a seis de agosto a seis de agosto llevamos un año y meses el siete de agosto se acuerda que en un principio le dije que se habían impugnado precisamente la asamblea bueno el día siete de agosto del dos mil veinte se levantan esas medidas cautelares y a partir de ahí se le reconoce que todos los actos que hizo el consejo de administración y vigilancia en la banqueta tienen validez esto es hasta aquí donde viene la 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 presentación nosotros hicimos el día cinco de abril del dos mil veintiuno hace unos meses una asamblea general la en el corporativo y y con toda la legalidad se le dio de baja como socio a a Billy Álvarez y a otras personas más están siendo investigadas en esa parte otros compañeros para ser excluidos de la cooperativa hasta aquí había mencionado nada más dos puntos que me tomaba por ahí el atrevimiento de decir que que seguimos nosotros batallando es con la iniciativa de ley que se presentó la ley famosa la ley Billy que ahora es recortada y el treinta de septiembre de este año se 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 volvió a a a ingresar a la cámara de diputados recortada pero ese es uno de los temas que marco y y y yo en en estas reuniones lo lo vamos a a a comentar a lo mejor en su momento y la otra es la toma de la de la de la fábrica de Cruz Azul a mí me tocó con toda la legalidad ir precisamente con fedatarios a entrar a la fábrica de Cruz Azul y nos recibieron los compañeros de allá obviamente nosotros somos que decimos que son con pinche con pinche o con pinches o de de Billy Álvarez de Alfredo y de Garcés nos nos tundieron un nos pegaron nos echaron de los extinguidores el polvo y soltaron por ahí un balazo y para no llegar a más nos retiramos y el catorce de octubre acaba de pasar una fecha para nosotros muy importante el catorce de octubre del dos mil veinte con toda la legalidad fuimos a la fábrica de Oaxaca entramos nos las dieron con toda la legalidad y haciendo haciendo el recorrido desgraciadamente hubo una irrupción a la fábrica entraron golpeadores nos pegaron secuestraron a dos de mis compañeros a mí me pegaron me ingresaron nuevamente a la fábrica me salí por por medio de la ayuda de un compañero pero retuvieron a una compañera y a otro compañero y y en ese acto falleció uno de los nuestros compañeros mañana vamos a tener una misa de un año del fallecimiento de nuestro compañero Oliverio Guerrero a manos precisamente de esta turba y el cual se llevó un proceso judicial y el que lo empujó para que fuera atropellado está en la cárcel así como él también hay denuncias precisamente por por secuestro de nuestros dos compañeros y seguimos avanzando en la parte legal existen ahorita cantidad de 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 procesos que que se están atendiendo entonces ahorita nosotros en la parte legal para no volver a a intentar ir a Cruz Azul Hidalgo se está haciendo todas las gestiones desde el desde el punto de vista jurídico para que no vuelva a pasar que nadie ni de ellos ni de nadie pierda la vida por estos hechos estamos cuidando hasta donde sea posible esta parte y así lo vamos a hacer esos son los dos puntos que quedan para mí para mi gusto como pendientes la iniciativa que nosotros como cooperativa en un momento cooperativo no tenemos esa ley Billy era un traje a la medida para él y por eso es que a Marco y a todas las cooperativas que están en el consejo nacional del pueblo mexicano les hacemos una invitación para trabajar en bien del momento cooperativo y hacer una buena iniciativa de ley a la que nosotros nos acojamos precisamente para que sea nuestro documento oficial y estandarte de lucha para salir adelante estamos convencidos que el cooperativismo es una forma de vida no es el dinero es para tener y obtener una calidad de vida digna para el pueblo mexicano y queremos que la salida precisamente para estos tiempos de pandemia y de crisis y no y no encontramos otra salida más que en esta nueva administración salida adelante eso es lo que les quería comentar y en esto pues termino mi presentación dándoles pues así que la palabra y cualquier pregunta que puedan hacer estoy aquí para contestar hablar de lo de lo que en esa última parte de la presentación es que lo que nos nos espera como cooperativa vamos a crecer con tres plantas de cuatro estamos pagando todas todas nuestras deudas que tenemos pagamos la nómina y muy pronto recuperaremos la la fábrica de hidalgo para crecer y ser desarrollo de otras nuevas empresas cooperativas productoras de cemento hasta aquí es donde puedo comentarles al respecto de mi presentación muchas gracias señor roberto pues muy interesante una lucha pues pues desafortunadamente lo que hemos visto con también con la cooperativa tepepan pascual pues no han sido luchas fáciles y este pues vamos a empezar esta esta etapa de preguntas y respuestas y le damos la palabra al doctor murueta adelante doctor pues también alberto quiere hacer uso de la palabra y humberto alberto y dice iphone de alberto pero la levantó la mano ahí en la pantalla por eso también la levantó jesús antes que yo sí pero alberto no la no la ha puesto no ha puesto la manita nada más ya sí sí está bien bueno pues en primer lugar agradecer a a leobardo esta charla que para mí es muy significativa y pues es una muy interesante porque la cooperativa cruz azul o la cruz azul pues es emblemática del es la cooperativa más conocida es la cooperativa más longeva es la cooperativa que podríamos también decir que ha sido más exitosa a pesar de todos los problemas que hoy nos comenta leobardo y que pues sabíamos alguna cosa por los medios de comunicación pero pues su su trascendencia incluso el tener un equipo de fútbol pues la hace una cooperativa una empresa cooperativa de alto nivel de de una no sé cuántos trabajadores pero mil quinientos pues ya creo que es una gran empresa no ya eso ya no es ya no es mediana ya no es pequeña es una gran empresa uno de los de las aspiraciones es que la todas las grandes empresas pudieran ser cooperativas verdad y que el méxico sea cooperativo y por eso estamos trabajando conjuntamente para lograr esta ley cooperativa distinta y y la promoción del cooperativismo el fomento del cooperativismo por lo tanto también hay muchas preguntas que hacer yo yo creo que sería casi una entrevista que en algún momento le podríamos hacer a leobardo no por ejemplo qué pasa con los jubilados cómo se jubilaron están en seguro social cómo lo lograron desde luego este tema de Billy Álvarez de qué depende por qué por qué no solamente en Cruz Azul sino en muchos hemos nosotros hicimos una cooperativa de un restaurante y ahí hubo un Billy Álvarez en todos lados en Iztacala la UNAM Iztacala donde yo trabajo también este el sindicato del Estunam pidió la delegación del Estunam Iztacala pidió que le dieran en cooperativa a los trabajadores del Estunam la cafetería de la el restaurante estudiantil el comedor estudiantil y docente de la universidad y hubo un director de Iztacala que dijo bueno pues en lugar de dárselo a un privado se los damos a ustedes como cooperativa formaron la cooperativa y esa amistad que era tan grande en un principio se volvió un infierno de relaciones en poco tiempo de tal manera que creo que tardó uno o dos años y volvió a ser este concesionada a un privado porque no se logró esta integración es decir esta formación capitalista egoísta que que se tiene pesa sobre las cooperativas aún cuando la intención inicial pueda ser buena es posible que Billy Álvarez cuando inició como socio de la cooperativa pudiera haber tenido una buena intención pero la dinámica y la lógica de tener acceso al dinero y además a un dinero fuerte que es el que se produce que se genera a través de la cooperativa Cruz Azul y si no hay sistemas de control que sería creo que es lo que están poniendo ahora en esta nueva etapa sistemas de candados verdad porque aunque hay hay ocasiones que se oye pues si estamos somos compañeros de cooperativa tenga confianza pero miren la historia nos dice que durante un muy buen tiempo tendría que haber candados y candados y candados para evitar cualquier manipulación económica que destruye a las cooperativas y que en este caso vemos que a pesar de en el mencionado Billy Álvarez pues la cooperativa Cruz Azul sobrevive sobrevive como cooperativa en mucho por la lucha que han hecho los compañeros que menciona Leobardo y también porque es una cooperativa bien posicionada es decir ya es una cooperativa que contribuye que tiene ingresos importantes verdad y que ha tenido dentro de muchas cosas por políticas afortunadas de creo que tiene exportación no solamente sirve para México tiene también productos de exportación entonces son es una empresa muy importante entonces los jubilados los candados que ahora van a poner verdad que piensa sobre esta tendencia de los mismos cooperativistas a transformarse en capitalistas en cuanto ven alguna oportunidad este bueno decir los candados que van a poner y este como la pregunta que yo quería hacer desde antes de conocerte Leobardo una de las impresiones que tenemos es la cooperativa Cruz Azul digamos que son 700 socios mencionaste ahorita pero probablemente no sean los 700 los socios y solamente los que trabajan se dice no sabemos que así pueden ser 700 socios y 2000 o 5000 trabajadores es decir los socios cooperativistas ya tienen trabajadores cómo ingresa un nuevo cooperativista a la Cruz Azul o se incorporan los trabajadores como nuevos cooperativistas y también otro tema que es fundamental y que ustedes ya lo deben tener manejado y si fallece un cooperativista que pasa con su con la parte de la cooperativa que de la cual él es el miembro no es este hay gente que dice pues ahí se acabó los los hijos o los nietos no tienen derecho o la esposa verdad o el esposo o si hay derechos como de herencia cómo está todo esto en su caso para mí sería muy interesante todas estas preguntas muchas gracias Leobardo gracias y muy interesante y me escuchan sí sí ok bueno para la parte de de por qué Billy Álvarez hizo esto yo yo les comentaba de la conciencia cooperativa y esto es basada en la educación en la historia que comentamos en en aquellos años en el siglo 16 17 la parte más importante del cooperativismo y la educación como decían ahí no es cierto que la clase pobre tenga que ser asesina y mala y con todo lo que decía por ahí por eso lo quise leer creo que es el entorno el que te mueve y está basada en la educación conocer que eres bueno conocer que conoce las estructuras las leyes y precisamente la otra valores y principios que lo lleves a la práctica esa es la conciencia cooperativa y nosotros estamos convencidos que en esa parte vamos a hacerlo muy fuerte precisamente para para que haya esa conciencia el lo otro que te iba a decir que cómo vamos a lograr tener una mejor cooperativa y que no nos pase precisamente lo que Billy hizo fue precisamente que nosotros estamos encaminados a a a la parte del gobierno corporativo y la parte de la gobernanza nosotros nuestro nueva gestión el consejo de 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 administración es quien propone es garante de lo que la asamblea general dictamina y el presidente del consejo de administración junto con el propio consejo lo lo que está haciendo ahorita es que tenemos esa libertad de decir las cosas creo que hay hay gente que que tiene esa conciencia cooperativa y que está haciendo bien su labor esta labor que permite que precisamente esa cordialidad pues se vaya se vaya sentando poco a poco en estos momentos es lo que nos va a dar la fuerza tenemos ese ímpetu de esta lucha que tenemos que nos va a dar para más creemos que precisamente esta parte de la gobernanza en la que se está manejando ahorita la cooperativa va a durar mucho muchos años y es precisamente cómo se toman las decisiones el consejo propone y hay gente habemos gente que participamos precisamente sin ese riesgo de que te castigue sin ese riesgo de que te hagan algo eso es precisamente por donde va esta nueva administración y en esta refundación creo que lo estamos haciendo bien y tenemos pila como para años para seguir con esto después de esa era de terror creo que ahorita estamos saliendo de ello y nos va a ir bien estoy seguro que que vamos a ir para adelante eso es la parte que te puedo decir en cuanto a la toma de decisiones en cuanto a la a la exportación nosotros no exportamos pero tenemos planes para crecer en lo interior y obviamente en lo exterior sin esa planta sin la producción que nos representa el 25 por ciento de la producción del cemento estamos nosotros ahorita bien y una vez que tengamos la planta vamos a crecer e imagínate la corrupción que te decía por ahí que podíamos saber que podíamos hacer otra planta y eso es para el bien del pueblo mexicano para bien de los de los socios te voy a responder somos 700 socios y cuando yo entré en 1986 a la a la cooperativa y fui socio en 1990 había 1500 socios él deliberadamente no hacía el proceso para la integración de nuevos socios que hacía por los lo que quería tener menos socios para poder manipularlos y en algún momento dado te acuerdas que te dije que dejar hacer dejar pasar pues de esa manera llegamos a los 700 eso no no puede ser en nuestra calidad de socios puesto que yo ya tengo 57 años en poco me jubilo y en manos de quién va a quedar la cooperativa tenemos que hacer un gran esfuerzo todo lo trastocó y lo trastocó mal creo que nosotros debíamos de tener socios de 25 26 27 años ya ahorita trabajando sin en cambio qué fue lo que hizo en lugar de de hacer socios contrataba gente que como tú dices como trabajadores se hizo un outsourcing y bueno estos son temas jurídicos que a lo mejor pues voy a comentar poco pero por cada socio contrataba a tres personas fuera a tres gentes recomendadas de socios y así se ganaba las voluntades entonces si es cierto nosotros teníamos una cuando yo entré yo entré primero por obra determinada y pues fui cooperador temporal y pues ya fui socio en ese en ese proceso obviamente que te iban descartando si eras bueno para la cooperativa se acuerdan que la parte de la educación donde sé que tenías que ser un buen técnico o buenos en haciendo lo que tenías que hacer tres meses es lo suficiente como para decir si eras bueno o no y te daban un poco más para que estuvieras como cooperador temporal y ahí te evaluaban tres años y en todo caso si eras bueno pues ya te quedabas como en mi caso y y te digo esto fundamental es la en la educación creo que por ahí sabiendo valores principios conociendo las estructuras de una cooperativa así como el 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 ser saberte bien eso es lo que nos va a mantener y tenemos ese trabajo a futuro tenemos que corregir precisamente estas estas inquietudes que tenemos estas contradicciones que nos dejó qué pasa cuando fallece un socio bueno preguntabas que qué pasa con los jubilados los jubilados seguro social también sí oí precisamente en estos días precisamente que lo comentaban nosotros como empresa cotizamos al seguro sin ningún problema cotizamos al seguro los jubilados de hecho nos jubilamos precisamente por el seguro social pero también tenemos una forma muy especial dentro de de los rendimientos y a lo mejor esto lo tienen que saber no sé cómo se manejan otras cooperativas pero dentro de los rendimientos o utilidades llamémoslo en las empresas sociales anónimas una parte es la distribución de esos rendimientos y una parte no se da bueno no se da mes a mes esa cantidad en efectivos sino que se registran contablemente y eso se vuelve capital para precisamente comprar materia prima reparaciones etcétera y cuando te retiras es cuando te piensan a devolver esas cantidades entonces digamos que tengamos tenemos una doble jubilación la la que es por el seguro y otra es la devolución de nuestros saberes sociales por ahí había un un tema que Billy les daba dinero de su haber social y cuando se jubilaban ya no tenía y ellos creían que le estaba dando dinero de la bolsa de él y no se lo estaban dando autodando y pues hay compañeros que en lugar de que se les va a dar se les va a quitar así es como ellos que pretendían que sacaban ventaja pero Billy Álvarez era muy 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 bueno en estar mintiendo en esa de esa forma qué pasa cuando fallece un compañero aquí su haber social se le devuelve en las más cantidades y tiempos en los que lo formar básicamente hay una política que para refrendar el compromiso de aquellos 192 socios fundadores tienen como primera instancia y como política que tiene que ser un trabajador que ingresa a la cooperativa que tenga ese esa calidad de ser nieto ser hijo de aquellos socios fundadores y a excepción cuando no hay en dentro del núcleo de alguna persona con cierta experiencia en un ramo se hace la convocatoria para gente de fuera como es el caso de muchos compañeros y como yo entonces eso es parte de lo que se hace en la cooperativa para precisamente hacerse de gente y gente que esté trabajando en la cooperativa no esas son las preguntas que anoté y bueno muchas gracias le vamos a dar la palabra a Jesús adelante Jesús por favor a mí como dice marco para mí cruzazul pues es una empresa nacional es es algo que que nosotros todos tenemos que defender todos porque la realidad de las cosas es que tenemos que defender nuestras empresas nuestro autosoporte tenemos que crecer por nosotros mismos y cruzazul pues es 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 una estrella para nosotros verdad que que sin importar el club de fútbol que a mí no me preocupa no pero como empresa para mí es muy importante ahora yo yo creo que este a lo mejor es un problema de las cooperativas pero yo creo que si pudo alguien apropiarse de la empresa es porque la las reglas estaban mal establecidas eso es lo que yo creo verdad y este y que lo primero que tendrían que hacer los 700 que están es poner unas reglas tales que no pueda suceder otra vez lo mismo verdad que creo que lo mencionaste pero para mí pues hay que evitar que eso suceda ahora una de las formas que yo he visto o son dos formas una que todo lo que se haga sea transparente o sea que comercializamos que estamos ganando que estamos perdiendo etcétera pero que sea transparente que lo pueda estar viendo todo el mundo de manera permanente sobre todo todos los que trabajan incluso azul verdad que estén viendo permanentemente cuáles son los resultados de la empresa que deben ser muy valiosos y deben de ser además un satisfactor para todos los que ahí están segundo nosotros por experiencia hemos visto que en la historia de la humanidad el tener un jefe es enfermizo entonces yo creo que las cooperativas tendrían que tener no un director general sino un consejo de administración verdad porque el el director general se enferma el poder no se enferma todos por naturaleza entonces yo yo pienso que que todas esas cosas ustedes las tienen que tomar en cuenta y luego la otra es pues empezar a integrar como tú decías nuevos cooperativistas para que se convierta de una empresa una sociedad anónima con pocos socios a una gran cooperativa de muchos socios que sean todos los que trabajan en la institución que es de todos que es de méxico así lo considero yo gracias este por tu plática y por tus aclaraciones que han sido para mí muy ilustrativas este bueno le vamos a dar la palabra a le vamos a dar la palabra ahora el turno a alberto adelante alberto por favor si me permiten claro adelante muchas gracias la sociedad del afecto siempre tiene invitados sobresalientes pero tú no sólo eres sobresaliente sino trajiste algunas semillas que le tienen que servir a la sociedad del afecto y a los partidos como morena porque a la gente se le olvida de que en la sociedad del afecto y en morena para ponerte dos ejemplos lo más importante es los valores y los principios por eso los partidos tienen una declaración de principios pero la gente se pierde en en dice los estatutos o el programa sin darse cuenta que lo más importante es la raíz es el corazón en sentido figurado la declaración de principios pero aquí yo te quiero hacer esta pregunta mira la gente cree que los principios son del sujeto y esto corresponde a un abordaje que se llama quién es el sujeto social en el neoliberalismo es el sujeto dicen que la ética es el sujeto pero si te vas a una cooperativa a la ciudad del afecto es el colectivo es el sujeto social el colectivo no es el sujeto social porque qué es lo que pasa en la sociedad real vamos a hablar en cualquier parte del mundo pero vamos a hablar de México habitualmente los valores imperativos o los que se imponen los valores son de los que tienen el poder en México lo que tienen el poder económico y eso hace que la lucha por el poder sea una lucha desigual entonces mi pregunta es cómo hacerle para que la raíz de los valores y principios no necesiten policías para dar cuidado ni ni leyes así casi co-descriptivas porque para esto necesitaríamos casi un policía para para cada trabajador o una norma necesitamos valores y principios yo quiero que me digas algo cómo sembrar valores y principios en una cooperativa cómo sembrar valores y principios en la sociedad del afecto cómo sembrar valores y principios en morena porque te digo esto porque aristóteles decía que lo importante no es que la gente se supiera todos los valores lo importante ni todas las virtudes decía que lo importante era ser un hombre virtuoso si no son las virtudes porque nos las aprendemos de memoria y hasta pasamos un examen y nos dan un certificado que acredita que no sabemos todas las virtudes pero un hombre virtuoso no es cualquier cosa y tú lo relacionaste cuando hablaste de la práctica entonces mi pregunta va a es cómo crear un hombre virtuoso en una cooperativa gracias puedo empezar este sí sí puedo contestar sí claro claro adelante pero para para jesús creo que le dio al clavo dentro de nuestra lucha cuando dice que la empresa cooperativa cruz azul realmente somos 100% mexicanos después de tantos años estar en méxico y dando trabajo a muchas familias a muchas personas a mis hijos les ha dado educación creo que somos el ejemplo precisamente en méxico de una empresa 100% mexicana y que vamos a salir adelante a pesar de todo creo que estoy seguro que este concepto ya lo habíamos sabido de un extranjero para cuando nos vio a nosotros en esta lucha nos dicen luchen no nada más por ustedes luchen por la cooperativa luchen por méxico dice cuánta gente los conoce y esta lucha ya no es de ustedes ustedes no tienen que claudicar no tienen que bajar los brazos porque esta lucha es contra un monstruo que tiene mil cabezas luchen por su familia por sus hijos por méxico luchen porque es es una empresa de los mexicanos este es un activo de los mexicanos y realmente no lo creímos realmente creímos que la cooperativa vale la pena que el cooperativismo es viable y el ejemplo somos nosotros creo que estoy de acuerdo con esa presión que tienes jesús de de las reglas establecidas y ahorita espero enmarcarlo claro que las reglas establecidas estaban imagínate que desde el 2013 él no tenía precisamente las facultades que tiene presente el consejo de administración y el consejo como tal les dije que desde el 2013 a base de corrupción nunca se pudo ejercer la realización de 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 pedirle cuentas o quitarle esas facultades que que no tenía y cómo fue las reglas estaban claras él no tenía la facultad pero se las abrogó o se las dio a sí mismo y no había ley que le pudiera decirle que no las tenía a través de ese dinero que ustedes ya vieron por ahí de la de la transparencia nosotros como eslogan y así nos vas a encontrar en las redes sociales este movimiento fue socios por la transparencia nosotros pedíamos cuentas y no nos la daban ahora te puedo decir que hay que hay compañeros de lucha amigos hermanos de lucha que precisamente están viendo esta esta parte están cuidando precisamente esta información y sabemos que lo van a hacer bien y como te decía esta lucha cruenta nos tiene pila como para rato creo que todas las inversiones todas las decisiones la estamos viendo ya no puedo decirles más pero si hay muchos mucho cambio en el que nos está tomando parecer en la que tomamos decisiones como asamblea general y como parte de las actividades que tiene este nuevo consejo de administración y vigilancia te puedo comentar que nosotros nunca estuvimos en oposición a la dirección general per se por sí nosotros decíamos que él nunca debió de haber tenido las facultades que se abrogó que él mismo se dijo por encima de los consejos de administración el consejo de administración si daba ciertas facultades al director pero no como como él al cabo del tiempo cambiando los consejos a modo él se él se auto dio en eso luchamos para que no se diera precisamente una de las iniciativas la ley Billy era precisamente nuestra lucha estuvimos en varios estados con el parlamento abierto precisamente que la comisión de economía social y solidaria y cooperativismo hizo y nosotros siempre tuvimos presentes en ese parlamento poniendo el dedo en la llaga que nosotros éramos una cooperativa y que el consejo de administración y vigilancia eran bueno el consejo de administración era quien tenía esas facultades que precisamente le otorgaba la asamblea general y no la propuesta en esa iniciativa de ley la la famosa ley Billy esa fue nuestra lucha y ahí está el 30 de de septiembre de este año nuevamente alguien la volvió a subir al pleno o la mandó como iniciativa y ahí es donde marco y yo vamos a incidir para hacer una nueva ley que nunca pongan a un director general ni a un administrador único en las cooperativas en lo posible eso es lo que nosotros pretendemos los nuevos socios cómo van a ser volvemos otra vez a las prácticas gente que sea capaz gente que tenga los valores principios de los que hablaba ahorita Alberto voy para allá creo que la base es la educación tienen que tener la calidad de ser buenos técnicos conocer las estructuras los valores principios pero sobre todo la práctica y ahí vamos a ir creo que ese es los nuevos socios tienen que ser así de Alberto creo y entiendo que cómo 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 pasarle a las nuevas generaciones esta lucha si ustedes me preguntan qué fue lo que sufrimos la verdad si sufrimos mucho cómo habrán sido los socios fundadores los 192 que te digo que no recibían dinero y sin en cambio dieron la vida y el esfuerzo para mantener esta cooperativa si tú me preguntas a mí ahorita y a todos los compañeros que estuvimos en la lucha y cómo vamos creo que lo principal es en carne propia vivirla llevarla a la práctica con todo lo que venga creo que eso se lo cuento a mis hijos y es formación en casa pueden ser muchas las partes de los principios y valores como decías pero si en casa no tienes ese ese valor de defender precisamente por una causa justa que es el cooperativismo que es la cooperativa que es donde trabajamos y que esta persona nos violentó realmente yo no sabría cómo cómo responder a tu pregunta pero es el es el hecho que en mi casa saben mi esposa cuánto sufrió mis hijos pagaron la luz pagaron el predio pagaron muchas cosas cuando yo no tenía dinero esa es la manera en la que la historia tenemos que contarla y tenemos que escribirla para los hijos porque es precisamente la historia que vivimos no nos cuentan llevar a la práctica hasta donde sea posible hasta la vida de mi compañero lo hubieras de haber visto en la noche que fuimos hablando precisamente de esto de que la planta tenía que ser entregada a todo el hueso de la de del de los compañeros vivir esa experiencia la verdad es lo que a veces tenemos todo en charola de plata y no vemos precisamente más allá pero cuando se viene cuando se vienen estas historias tan feas es cuando precisamente la tenemos que contar y por eso se la estamos contando a ustedes porque sabemos que muchas cooperativas están pasando por lo mismo y que si hay un futuro y que si vamos nosotros como referentes del cooperativismo a nivel nacional vamos a hacerlo mejor y nos vamos a no vamos a quitar el dedo del renglón vamos a ser ejemplo de cooperativas creo que no hay de otra manera creo que ahí es donde precisamente la gente cooperativista de nuestra empresa es cuando toma conciencia pero siempre siempre en en la práctica no no encuentro otra otra salida más que seguir recordando esto lo vivido por eso de los principios de solidaridad te voy a repetir hubo momentos en que no tenemos dinero y los que estaban adentro hacían cooperación y nos daban había esposas había niñas que iban con nosotros a las marchas y nos ayudaban y si no es por las mujeres aquí de veras mi respeto marce para ustedes como mujeres cuando están dentro de estos movimientos como mujeres fueron nuestra base mi hija mi esposa obviamente mis hijos pero salieron a la calle ustedes como mujeres la verdad que tienen esa parte sentimental que a nosotros nos daba mucho coraje mucho valor para seguir adelante si de eso estamos hablando alberto yo creo que esa es la parte que debemos de mantener ahorita en la cooperativa y que te digo espigla para mucho muchos años más cómo transmitir eso a las demás cooperativas así viviéndolas y que vean que somos ejemplos así como yo habíamos mucha gente cooperativa cruzó que vivimos todo esto vivimos derrotas vivimos desilusiones traiciones de abogados etcétera pero ahí estuvimos eso es yo creo que lo más importante de decirles en un libro apréganse estos principios otros valores creo que esos principios y valores si los llevamos a la práctica en este momento eso es lo que te puedo decir y ojalá pueda haya respondido a tu pregunta alberto muchas gracias alberto bueno sigue este humberto adelante humberto por favor bueno yo nada más rápido porque veo que el tiempo ya nos está este comiendo muchas felicidades leobardo por su resistencia porque veo bueno a mí me queda muy claro que esta cooperativa cruzazul pues 32 años de terror no funcionó como cooperativa funcionó para este la familia álvarez y su y su este clan y su y su mafia y su clan entonces porque esos 32 años yo quiero preguntarte dos cosas qué beneficios tuvieron los cooperativistas antes de estos 32 años y en estos 32 años si hubo algún beneficio para los cooperativistas porque por ahí vi una vez un documental donde había había vivienda para los trabajadores de cruzazul no sé si fueron para los 192 fundadores o no ahora yo yo sugiero también aparte de lo que comentaba Jesús que es muy atinado que este consejo de administración no fuera un solo presidente del consejo de administración sino fuera un grupo un consejo realmente formado no sé por cinco o diez socios y este bueno ahorita ya se me fue el avión se me va muy seguido iba a ser un planteamiento muy muy importante pero pues ni modo ya no hay tiempo será para la otra pero muchas felicidades por la resistencia de estos 32 años y ojalá me puedas decir cuáles fueron los beneficios si es que hubo en estos 32 años para los socios cooperativistas o antes se dieron todas estas viviendas o fue en este periodo y muchas gracias por tu lucha y pues estamos con ustedes gracias Humberto bueno vamos a darle rápidamente la palabra a Vic Reyes para que plantee su pregunta este por motivos de también ya de tiempo vamos a vamos a tratar de este de hacerlo de darle la palabra a las personas que están preguntando para que nos haga el favor este leobardo de contestar adelante Vic Reyes muchas gracias buenas noches este bueno compañera Marcela bueno que mire yo si tengo una bueno yo soy una persona que vive muy cerca aquí de Tula tengo un poco de conocimiento al respecto de lo sucedido aquí en Cruz Azul mi pregunta para el compañero leobardo es bueno él comenta mucho que de la solidaridad yo conozco tengo compañeros de grupo azul que fueron despedidos de manera injustificada entonces si son solidarios porque si se acabó esto de grupo azul como fue que no contrataron a toda esa toda esa gente que despidieron esa es una pregunta otra pregunta pues comenta aquí el compañero leobardo que socios por la transparencia es donde ellos este transmiten todos sus transmiten todas sus publicaciones y todo lo que han hecho hay una página aquí que es la verdad de la cooperativa la Cruz Azul y muestra bueno en este momento se vende una acta donde dice que José Antonio Marín y Guillermo Álvarez y Pablo Enríquez se cedieron la marca el equipo y los activos de la empresa entonces mi duda es cómo es que José Antonio Marín está como consejero si ahorita precisamente él fue el que se cedió esta marca no sé si me puede dar una respuesta al respecto por favor ¿Puedo contestar? Sí adelante adelante para compañero Humberto de estos 32 años de terror obviamente que voy a voy a hablar hacia atrás antes del del director general Guillermo Álvarez estuvo el licenciado Joel Luis Bezarril con él entre yo en el ochenta y seis y él era economista y si se acuerdan en aquellos tiempos había unas devaluaciones tremendas y él con su buen argentino y su buen buen buena conducción siempre que hubo esos esas devaluaciones siempre nos mantuvo por encima de la inflación ¿Qué quiero decir esto? Si había una devaluación del cincuenta por ciento o cien por ciento ciento ochenta por ciento ustedes lo recordarán cada año o cada inflación él nos aumentaba aunque fuera esa diferencia y nos mantuvo muy bien en su gestión obviamente se ampliaron la la planta productiva y su último solicitud de permanecer en el puesto después de diez años él pedía un año dos años por ahí más para terminar ese proyecto al final mandó esa carta que les decía donde decía que por el bien y la unión de de los trabajadores mejor no hacía esa solicitud y se retiraba a los diez años él creía prudente ello él fue una de las personas que obviamente pues hizo mucho por la cooperativa y más obviamente por sus trabajadores y hacia atrás nos vamos que estuvo el papá de Billy Álvarez el señor Guillermo Álvarez Macías y en su época fue cuando se formó el club deportivo y obviamente pues se hizo una reestructuración donde mejoró obviamente la calidad de vida eso es lo que puedo decir a grandes rasgos después de en estos treinta y dos años comentas tú sobre la vivienda de los trabajadores hay una ciudad cooperativa que está formada por muchas casas habitacionales y en la cual ahí trabajaban en un inicio los los trabajadores también es una cooperativa una cooperativa como cualquiera tiene sus consejos de administración vigilancia yo y obviamente nosotros somos socios de esa cooperativa y a través de estar aportando la cooperativa da una prestación y con la aportación cuando tú tienes un crédito pues te puedes hacer de un bien inmueble eso es la realidad si trabajan las cooperativas de vivienda y un caso que para Marco puede sonarle por ahí en algún momento dado es la cooperativa de vivienda palo alto que está cerca de Santa Fe y que tienen una lucha por ahí ya se enterarán puesto que ellos también están en esa lucha por no ser despojados de esos terrenos por ahí tienen problemas y así como cualquier otra cooperativa de vivienda si la tenemos nosotros también en nuestro grupo y bueno estuvieron aquí ellos con nosotros allá ah bueno pues qué mejor que ustedes saben de de la lucha de los compañeros no y del punto que me decía es Humberto de del consejo de administración efectivamente como lo marca la ley general de sociedades cooperativas es un presidente y tiene un cuerpo colegiado integrado por un secretario y vocales precisamente las decisiones que ellos cuando juran hacer lo mejor para en sus trabajos pues es precisamente ellos que están poniendo toda su experiencia conocimiento feeling y todo para tomar lo mejor de las decisiones ahorita eso es lo que te puedo comentar todos los compañeros hoy estuve con ellos tienen esa calidad técnica esa calidad humana y esa calidad de que en estos momentos estamos saliendo de esta lucha terrible eso es lo que te puedo comentar así estamos constituidos y trabajando para Vic Reyes que que bueno que conoces el tema de grupo azul y voy a voy a hablar hasta donde puedo de este tema puesto que a la mejor cometo errores esto es parte jurídica pero lo que te puedo decir es que en grupo azul te acuerdas que te dije que en lugar de meter a la cooperativa con un contrato de obra determinada y después por un contrato de tiempo indefinido y después entrar como cooperador temporal te acuerdas que lo había comentado por ahí así lo comento bueno para no meterte a la cooperativa Billy hizo grupo azul como un outsourcing donde él era dueño precisamente de ello entonces cuando Billy nosotros queremos recomponer grupo azul no nos deja porque él es parte y él es dueño entonces qué opción quedaba pues hacer otra empresa y que él fuera el responsable de las personas que metió ahí eso es lo que te puedo comentar qué triste y qué pena que si tú tienes algún familiar esté en esa situación puesto que no pudimos nosotros rescatar grupo azul ese es lo que te puedo comentar no es que se haya despedido nosotros no tenemos como administración a grupo azul la tiene hay información y si tú lo ves ahí en socio por la transparencia quién es el dueño aparece Billy y otros cuantos ahí y obviamente que a nosotros nos cobraban y por cada nómina que se pagaba se quedaba él con el 16 por ciento no sé si por ahí esa información la puedas checar pero es parte de lo que se hizo este monstruo para no hacer socios qué pena me da la verdad que para nosotros es quedarnos sin socios ya estamos grandes y es lo que te decía tenemos que hacer algo rápido para precisamente recomponer el ingreso de nuevos socios y ahorita yo entiendo que pues están pasando ustedes por este trance pero sí quien debía de ser serán los otros socios de grupo azul no sé si con eso por ahí este pueda responder a tu pública a tu duda pero sería hasta donde yo puedo informarte al respecto ya jurídicamente y más información pues si se tendría que que llevar a otro a otro momento y creo que hasta aquí sería parte de mi intervención en ello y de y de la sesión de marcas sí sí víctor ajá sí sí perdón con respecto a la sesión de marca ok aquí también te voy a hablar de lo que se sabe y precisamente para hacer para todos precisamente esta parte de socio por la transparencia y la compartición de información te voy a hablar hasta donde hasta donde se puede eh eh el club deportivo está eh o estaba en en el apartado de la asociación civil que es eh grup es es club deportivo social y cultural cruz azul ac estamos de acuerdo ahí estaba pero cuando cuando administrativamente veías que que la mayoría de los gastos era por el por el equipo de fútbol y que la parte social era la la menos se tomó se tuvo a decisión en el momento en el que el consejo estaba con Billy en esa en ese momento te acuerdas que trabajamos con él cuando Alfredo quiso quiso pues eh quitarlo en ese momento se trabajó se veía que los gastos en el que incurría el club eran muchísimos más se tomó la decisión de separar lo que era la parte social con el club deportivo en ese momento se hizo eh 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 fútbol cruz azul FC y en uno de los te voy a decir lo que lo que la información comenta por un lado Guillermo Álvarez era presidente del club social y cultural cruz azul y por el otro lado también era presidente de fútbol AC entonces cuando cuando se cede la marca es del club deportivo social y cultural hace hacia fútbol FC estamos pero ahí hubo una un detalle donde no podía ser Guillermo Álvarez el que da y el que recibe entonces en ese punto se tenía que rehacer ese proceso para que el que diera fuera Guillermo y el otro lo recibiera y no fuera él hasta ahí es donde puedo comentar por eso es que la sesión de marca quedó pendiente y está trabajando o sea nada más que rehacer ese proceso hasta donde se sabe esto es hasta ese punto donde yo te puedo comentar y otra vez no sería a lo mejor este el tema de esta mesa pero sí eso es lo que quisiera yo ser lo más transparente posible. Ok, otra última pregunta, perdón, rapidito. Sí, no, no, adelante. Hablaban, hablaban hace rato el compañero Leobardo con respecto a la a la jubilación de los socios. Yo por aquí tengo un conocido que se jubiló hace tiempo, hace aproximadamente diez años, recibió parte de su capital de lo que aportó en ese en ese tiempo. Entonces ahorita él prácticamente recibe entre cinco mil seis mil pesos mensuales de por parte de la cooperativa. ¿Cómo es posible que si él fue un socio fundador e invirtió en plantas como Cigna, Huascalientes y Puebla, ¿cómo es posible que ya no tenga de ese capital de a para él? Entonces, esa es mi duda. Bueno, mira, te puedo otra vez comentar, como les decía, que nosotros nos jubilamos por el seguro social. Eso es una de las de 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 las preguntas que hicieron, pero también te hablaba de la devolución del haber social. El haber social es cuando trabajas y ya te dije, es rendimientos y una parte o la mayor parte se va a los libros contables para comprar material y reparación de equipo. Desgraciadamente, volvemos, te puedo comentar que los fondos de jubilaciones y pensiones desaparecieron en en la administración de Billy Álvarez y que sin embargo, esta administración está volviendo a retomar y hizo entregas en fechas recientes a los jubilados. Por primera vez se hizo una entrega, un bono para ellos. Estos cinco mil o seis mil pesos mensuales, te vuelvo a repetir, creo que sí es una una pena que cuando se hicieron las signas, no se haya mandado el dinero posiblemente en lo personal, se mandó como una cantidad general. Entonces, ese fue un punto en el que nosotros en aquel tiempo decíamos que tenía que haber sido registros personales para que así el retorno fuera también distribuido a nivel de esas cuentas personales. Lo que te puedo comentar hasta ese respecto es precisamente que que estos fondos en su momento desaparecieron y había una denuncia también por ahí, si sabes, precisamente para rescatar esos fondos de jubilaciones y pensiones y sin el cambio esta administración está sacando con tres plantas precisamente el pago de todos ellos. Así es como este monstruo nos hizo para ustedes, para la persona que conoces y para nosotros. Yo no tengo la seguridad que si yo me jubila, me jubilar ahorita y la fábrica no produce, no me devolverían. Tenemos que luchar para que la fábrica siga. ¿Cómo, cómo, cómo está el caso de los jubilados? Hay una asociación de jubilados y que próximamente esta nueva administración pues retomará el tema. Creo que sí, como tú dices, es una pena que siendo pues si no socio fundador, hijos de socio fundadores, creo que sí nos dejó del nabo palabras, nos dejó mal, pero estamos en la mejor de las intenciones de reconstruir. Eso es lo que te puedo comentar al respecto, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Pues si no tiene otra pregunta más, Vic Reyes, le vamos a dar la... Sí, sí, tengo otra. A ver, adelante. Por último, nada más. Sí. Bueno, es un comentario. Este, entonces ustedes intentarán retomar de que los socios jubilados retomen nuevamente su calidad de socios activos, bueno, no activos como tal, porque ya sé que estuvieron en un periodo de trabajo, pero su, su, retomen su calidad de socios para que puedan seguir percibiendo esas utilidades que alguna vez, este, invirtieron ellos. Esa, esa pregunta sale fuera de mi alcance. No estoy con el conocimiento de darte ni una respuesta de sí o si no. Creo que eso sería cuestión de preguntar al, a los consejos y y llevarlo a una asamblea, pero por el momento no hay, no te puedo contestar al respecto, ¿no? De que si volvieran a ser socios activos los jubilados. No, no, no está a mi alcance responder ella, no es de mi, de mi alcance ahorita, eh, tomar una postura. Ah, ya, pero ¿qué no se supone que por calidad, o sea, nunca perderían en su calidad de socios, un socio siempre serían dueños de su empresa? Porque tengo entendido que ellos firman, bueno, los hacían firmar para que perdieran esa calidad de socios. Sí, bueno, pero la idea sería que eso no respondiera un consejo, ¿no? No más que la disposición ahorita. Perfecto, muchas gracias. Por mi parte sería todo. Ok, bueno, muchas gracias. Este, le vamos a dar la palabra a Goyita para que hagas, formule su pregunta. Gracias, Marcela. Buenas noches a todos. Mi nombre es Gregoria Navarro Echeverría y soy directora general de la, del Centro de Capacitación de Derechos Humanos Aguacachaui. Yo estoy muy atenta a toda la, a todo, eh, toda la historia que nos acaba de compartir, eh, señor Leobardo Vega. Eh, y a mí me preocupa que estemos tratando de construir, eh, las cooperativas en México sin saber lo que en realidad es el cooperativismo. Una, un ejemplo claro es la Cruz Azul. Esto nos debe de llevar a la reflexión de que los socios no conocen sus derechos y tampoco pueden, pueden exigir, ¿verdad? Eh, lo que le pasó a la Cruz Azul, este, todos son, hay corresponsabilidad. Los que están ahora, eh, dejaron crecer a ese monstruo que ahora le llaman Billy Álvarez, pero en verdad, cuando se hacían las asambleas, no sé, a mí me parece que ninguno alzaba la voz y ninguno conocía el reglamento que tenía la cooperativa y por eso sucedieron tantas cosas. Esto que nos lleve como ejemplo para que en, en cuanto podamos hacer, eh, eh, este, aportaciones a la nueva ley de cooperativas, lo hagamos para que no se repitan estas prácticas corruptas, ¿sí? Porque, este, si no conocemos la historia del cooperativismo, pero también la historia de nuestra constitución, pues no vamos a, a tener la economía social y solidaria que tanta falta le hace a los mexicanos, ¿sí? Eh, hoy en día, eh, todas las empresas ahora se, se están pronunciando porque tengan una comisión de derechos humanos. Es muy importante tenerlas para que no se violen los derechos de los trabajadores. Eh, yo felicito a, a esta práctica que hace ustedes como el doctor Eduardo Murrueta para que conozcamos en realidad cómo, cómo trabajan las, en este caso la cooperativa Cruz Azul. Quedaron por ahí algunas cosas que como nosotros que estamos en el estado de Hidalgo conocemos perfectamente cómo se ha manejado esta situación, hemos tenido que intervenir en algunas, en algunos casos, este, bueno, pues, por ahí quedaron algunas dudas que seguramente, eh, Leobardo no las conoce porque, pues, no está de, eh, este, no tiene esa parte jurídica, dice, y que sí nos gustaría mucho que nos las hicieran saber porque es necesario, eh, que los mexicanos lo conozcan porque, pues, es una empresa que tiene muchos trabajadores que son muchas familias que de ahí se sostienen y, y bueno, pues, poder, eh, tener una, eh, reconstruir esa cooperativa es para los mexicanos una gran, este, un gran aporte. Gracias por, por la atención y creo yo que, que, este, que podemos contribuir en el desarrollo de las cooperativas en México. Muchas gracias. Gracias. Yo, yo nada más para hacer un comentario, eh, le agradezco mucho sus, sus observaciones, maestra, eh, y, 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 le, 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 si le puedo contestar desde la apreciación de lo que comentamos aquí, y es que no me voy a meter en muchos problemas diciéndole la parte de la corrupción. Si teníamos nuestras bases constitutivas y nuestras bases, eh, o así que nuestras bases constitutivas basadas en la, en la ley. Pero si usted se da cuenta en el régimen actual, se menciona mucho el combate de la corrupción en el ámbito judicial. Y creo que ahí es, si usted vio, tan cantidad de dinero para que él quedara ahí por mucho tiempo. Y nosotros, como le dije, no fue de ahorita esta lucha. Hubo gente, uno de ellos, muy cercano a mí, mi jefe, cuando yo entré en el ochenta y seis, que tenía precisamente esa conciencia cooperativa, y sí lo sabemos. Pero luchar contra un monstruo bien organizado, faltaba gente comprometida con conciencia cooperativa. Y el ejemplo es precisamente que esta nueva, esta nueva administración, en este renacer, vamos a tratar y haremos todo nuestro esfuerzo para que ningún poder fuera de de la cooperativa, fuera, nos nos impida ser el ejemplo que queremos todos. En este nuevo renacer y en esta nueva era, estamos comprometidos, y esto es precisamente parte de ello, que nos conozcan para que seamos el ejemplo de lo que no se debe hacer. Pero también, no olvidar que esta corrupción no era de aquí adentro. Luchamos contra el poder judicial y contra esa corrupción. Y aguantamos. Es lo único que le puedo decir. Sí conocemos nuestros derechos y gritamos. Y si usted se diera cuenta cuántas veces fuimos al Zócalo, cuántas veces fuimos a entrevistarnos con gente, periodistas comprometidos con las causas como ustedes, y tuvimos su apoyo. Eso es lo que le puedo comentar. Si este sistema, este régimen, no hubiera tenido la oportunidad de ir a gritarle a un juez que precisamente daba estos fallos, en contra de toda lógica, no lo hubiéramos podido hacer. Creo que la cooperativa existe precisamente por este cambio, sin meterme en más problemas. Creo que resistimos, y resistimos bien. Y aquí estamos de pie dando la cara para que ustedes conozcan que esta iniciativa por la que vamos a trabajar, Marco, y las cooperativas que están en el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, tengamos que ir en ese sentido. Creemos y estamos convencidos que no debemos hacer leyes para una persona. Es para todo el movimiento, y en eso estamos comprometidos. Es lo que le puedo comentar, maestra. Muchas gracias. Pues parece ser que ya no hay más manos levantadas, pero bueno, ya llegamos a nuestro límite de tiempo. Pues los invito a abrir los micrófonos para darle un aplauso a Leobardo, pues, que haya querido, pues, estar con nosotros, compartir, y pues vamos a darle un caluroso aplauso. Gracias, Leobardo, mi amable. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy interesante. Muy. Gracias por haber tenido aquí a la Cooperativa Cruz Azul con esta apertura. Así es, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación, y nada más les recuerdo que volver a recordar esto que pasamos, hablo yo como si estuviéramos en campaña todavía para que nos oyeran, pero no me les quiero recordar que estamos en una nueva administración, que tenemos el compromiso de arreglar muchas cosas, que tenemos realmente esa conciencia cooperativa, apertura, y no duden que con la ayuda de las cooperativas del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, con marco y su ayuda, haremos hasta donde sea posible para hacer una nueva iniciativa de ley que sí realmente cumpla con lo que la mayoría o el movimiento cooperativo necesita. y Cruz Azul está comprometida a ello y ya lo verán ustedes próximamente cómo, cómo vamos a tomar esto, es en serio, nos lo tomamos en serio. El momento cooperativo, como les dije, quiero terminar con ello, es realmente una salida a la pobreza extrema que tenemos y no de, y no recibir dádivas nada más. que nos dejen con las reglas justas, hacer cooperativas, ya el compañero Vic por ahí de Grupo Azul, creo que pudiera entenderme hacia dónde vamos, creo que hay muchas oportunidades para hacer cooperativas, y para todos los que nos escuchan, el movimiento cooperativo de México estaba dividido por este monstruo también, y ya lo comentaremos en otra sesión, queremos hacer esa unidad, y queremos ser un solo representante en la, en la medida de lo posible para que no seamos escuchados como un solo bloque, y para allá vamos. Es lo que les puedo decir, con esas palabras me despido. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Eduardo, y pues todos sabemos que estamos haciendo mesas de trabajo, este cooperativismo este sábado, el 23 de octubre, este va a haber una mesa sobre las cooperativas, de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, por lo menos, y en los siguientes sábados sobre los sindicatos y la economía social, y luego el siguiente miércoles sobre la asesoría y los proyectos sociales, el proyecto social relacionado con todo esto de la economía cooperativa solidaria y la autogestión económica. Pues en ese contexto reitero el agradecimiento para, para Leobardo, para la cooperativa Cruz Azul, y, y bueno, muchas gracias, Marce, por la Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Buenas noches. Por participar. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias. Hasta luego. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video